En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios Pastor, consuelo de los agobiados y afligidos Esté siempre con todos ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos Enseñando las sinagogas de ellos Proclamando la buena noticia del reino Y sanando todas las enfermedades y dolencias Al ver a la multitud, tuvo compasión Porque estaban fatigados y abatidos Como ovejas que no tienen pastor Entonces Jesús dijo a sus discípulos Rueguen al dueño de los sembrados Que envíe trabajadores para la cosecha Jesús convocó a sus doce Y les dio el poder de expulsar los espíritus impuros Y de sanar cualquier enfermedad o dolencia A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Por el camino proclamen que el reino de Dios está cerca Sanen los enfermos Resuciten a los muertos Purifiquen a los leprosos Expulsen a los demonios Ustedes han recibido gratuitamente Den también gratuitamente En este día sábado En que nos acercamos por última vez El rosario y misa del alma Por medio de María, Jesucristo En este sábado en que también La iglesia venera a San Francisco Javier Patrono de las misiones Nosotros por ambos Por María, por Francisco Javier Nos acercamos a ese corazón compasivo de Jesús Que no se quede indiferente Ante los agobiados y afligidos Ante los cesantes y los más pobres Ante los enfermos y agonizantes Ante los descartados Como nos llama el Papa de nuestra sociedad Especialmente cuando encuentra Que ya no son uno ni dos Sino los muchedumbres Rebaños santeros Que están como ovejas sin pastor Ante esa orfandad Que sufre el mundo La falta de auténtica paternidad Tanto biológica como espiritual Jesús no se queda indiferente Por eso le pedimos Que nos regale pastores Según su corazón Para que nadie en este mundo Se sienta lejano De la paternidad de Dios Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiesen recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que hoy sábado Por la intercesión de la Virgen Y de San Francisco Javier Les acompañe Les bendiga en todos sus caminos El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga en todos sus caminos